Los humedales españoles presenta un buen estado de conservación. Así lo refleja un estudio sobre zonas húmedas elaborado por la ONG Fundación Global Nature. Esta poco alentadora radiografía de nuestros humedales la ha presentado la ONG durante una conferencia dedicada al papel que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático. Evidentemente los humedales se ven afectados por el cambio de la dinámica natural que está ocurriendo por los fenómenos meteorológicos que se están agravando con el tema del cambio climático. Se concentran, hay menos ciclos hídricos, llueve menos, pero lo que llueve, llueve en pequeños eventos muy fuertes. Pues es una situación que yo diría de cuando nos lo encontramos ha mejorado algo porque hemos empezado a poner en marcha medidas, pero de una vulnerabilidad muy importante porque no podemos estar en base a si llueve o no llueve. Un humedal es una cuestión muy importante desde el punto de vista de cómo afecta a todo lo que es nuestro entorno desde un punto de vista climático y desde un punto de vista medioambiental. En la presentación de este análisis el director general de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel, ha añadido que solamente un 13% de los humedales se encuentra en buen estado. Las cifras, por tanto, corren en nuestra contra, pues a día de hoy más del 60% de los humedales de este país ha desaparecido y de los que quedan, cerca del 50% está degradado. Reunidos en la Conferencia Internacional Conservación y Gestión de Humedales ante el Cambio Climático, que esta semana acoge la ciudad de Valencia, los especialistas climáticos y de biodiversidad han abordado la importancia de preservar estos ecosistemas, muy amenazados pero esenciales para frenar el calentamiento y sus impactos.